Cuando estés grabando... Ya... Ya. Mira, Mia está tranquila ahora mismo. Pongo su canción favorita y empieza a bailar. ¡Muévelo! ¡Muévelo, mami! ¡Mami, muévelo! ¡Sí, así para adelante! ¡Cordis! ¡Dale! ¡Mami, mami! ¡Así, así! ¡Mirá, mírame! ¡Eso, muy bien! Aquí su maestra es Zumba. ¡Zumba, Mia! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mami! ¡Otra vez por delante! ¡Ahora aplauda! ¡Mira! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vale, vay! ¡Gracias!